No te pierdas hoy, el próximo episodio de TORMENDA DE PASIONES. ¡Camile! Lleven a la señora Selma a su habitación. ¡Espera! ¡No quiero seguir aquí! ¡Ayúdame, por favor! Me iré con mi hija mañana mismo. La última vez no me dijiste por qué tenías miedo de perderme. Si acepto ser tu esposa de nuevo, ¿renunciarías a ir a Alemania? Un nuevo episodio de TORMENDA DE PASIONES. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!